Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias desde Cuba. Permanecen encarcelados tres miembros de la resistencia organizados en la Unión Patriótica de Cuba detenidos el 2 de abril en Palma Soriano, Santiago de Cuba y Palmarito de Cauto. Los opositores aún encarcelados son José Daniel Ferrer García, Jorge Cervantes García y Bismarck Mustelier Galeano. Ferrer García y Cervantes fueron detenidos durante tres violentos allanamientos de vivienda en el oriente de Cuba. Mustelier Galeano había sido detenido un día antes cuando intentaba llegar a la misa dominical del cobre. En el momento de los arrestos del 2 de abril fueron detenidos 43 opositores, todos golpeados brutalmente, incluyendo a menores y familiares de detenidos. La joven de 14 años, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, hija de José Daniel Ferrer García y Belkis Cantillo, fue amenazada, empujada, dejada sin zapatos por agentes de la seguridad del Estado, mientras sus padres fueron detenidos, dejándola a ella y a sus tres hermanos menores solos en la casa. También el hijo de Raúmel Vinajera Estive, otro de los detenidos y cuya vivienda fue allanada, se encuentra en estos momentos con graves problemas nerviosos producidos por la violencia del arresto de su padre. Durante el viernes y sábado santo, en toda la isla de Cuba, se reportaron numerosos arrestos y viviendas sitiadas para impedir a los defensores de derechos humanos asistir a las iglesias católicas. En Placetas, el sacerdote Juan Ivo Urboi, de la iglesia de San Atanasio de Placetas, se presentó en la vivienda del opositor Antunes y trasladó a varios activistas católicos a la iglesia para que pudieran asistir a las misas del Viernes Santo. Asimismo, arrestos se produjeron en Pedro Betancur, Matanzas, cuando el exprisionero político Ángel Moya Acosta se trasladaba al cementerio de esa ciudad a rendir tributo a su fallecida madre, Nubibia Acosta Tieles. Una decena de opositores fueron detenidos, incluyendo el propio Ángel Moya, detenido el 6 de abril y escarcelado el 8 de abril. La prisionera de conciencia, Yasmín Conledo Riverón, y su esposo, Osman y Rafael Ismaris Álvarez, quienes se encontraban detenidos desde el 8 de enero del 2012, en Santa Clara, fueron escarcelados bajo fianza en horas de la noche del jueves 5 de abril del 2012. Su detención fue arbitraria y las causas de la misma injustificadas. En este momento, se encuentran pendientes de juicio de acuerdo a las informaciones. Les habló María Antonieta Lima.